Me queda claro que Claudio X. González no es la voz de los de abajo. Hay que ser sinceros, yo creo que no se va a enojar don Claudio X. González si digo que no es la voz de los de abajo. Porque mientras en el mitin de cierre de campaña en Polanco, en donde estaba Margarita Zavala, pide mandar a Margarita Zavala a la Cámara de Diputados y al carajo a Morena, pues abajo del templete tenían otros datos, porque la hicieron sufrir a Margarita Zavala. Tengo entendido que fue cuestionada por la raza, hasta por su marido, por el comandante Borolas. ¿Lo tenemos no, Ceci? Échalo. ¿A qué te sabe el dolor del pueblo, Margarita? ¿A qué te saben los 44.000 trabajadores injustamente despedidos por el borracho de tu marido? ¿A qué te sabe el dolor de este pueblo, Margarita? ¿A qué te sabe el dinero, el malo pido, la fortuna de tu familia? ¿A qué te sabe el daño que le han hecho a este país? Ustedes, los panistas, tu esposo, y tú, eres cómplice. Eres cómplice del daño que le han ocasionado a este país. Los mexicanos no los queremos y todos deben rendir cuentas, deben rendir cuentas a tu tribunal, deben estar en la cárcel, tú y tu marido. Le digo don Claudio X. González que la raza tiene otros datos abajo, en el pueblo, y que no representa a Claudio X. González más que a su círculo empresarial de privilegiados y acomodados, de gente rica. Vamos a ser sinceros. Y nada más le faltó a ese señor que le gritaba a Margarita Zavala, ¿a qué te saben las 49 muertes de los niños y niñas de la guardería ABC que siguen impunes? Y lo menciono porque hay lazos familiares ahí que han sido exhibidos entre Margarita Zavala y la guardería ABC.